Oración e invocación para disolver unión de pareja y restaurar la paz interior. Hoy, en este momento, convoco al espíritu de la discordia y la desunión, al de la hostilidad y las tensiones emocionales, para que se interponga entre nombre de tu pareja y nombre de la persona involucrada, evitando su unión. Deseo que no haya comunicación entre ellos, que no compartan momentos ni espacios, que nunca piensen en ellos. Si coinciden, que el desagrado sea palpable, si conversan, que la confusión sea la tónica y hostigamiento. Ruego e invoco a los elementos, a los vientos y a su poder, que eviten su encuentro y alejen el camino que los lleva juntos. Deseo que sean como extraños, que ni siquiera puedan mirarse y si lo hacen, sea para verlo mal. Pido al espíritu de la discordia que, nombre de tu pareja y, nombre de la persona involucrada, se distancien definitivamente, que sus lazos se deshagan y que encuentren la justa retribución por su daño. Pido que el amor entre ellos se desvanezca como una flor marchita y que su relación termine, si alguno de los dos creen que puede mantener la relación, que sólo sea un pensar sin bases, que sólo sea como el viento que pasó. Solicito que se rompa esta relación, que el amor entre, nombre de tu pareja y, nombre de la persona involucrada, se desvanezca como el polvo en el viento. Que se haga justicia y que pueda presenciar el fin de ese amor. Amén. Esta oración debe ser repetida durante siete días consecutivos, pero sólo si estás convencida de que la culpa reside en tu pareja. Al sexto día, enciende una vela blanca y repite la oración. Deja que la vela se consuma por completo sin dejar rastro de cera. Si quedan marcas, espera tres días y repite la oración hasta que no haya señales de la vela. Esta oración para separar a dos personas es útil en situaciones donde una tercera persona ha causado daño en una relación previamente establecida. Su objetivo es alejar a esa persona que ha interferido en el amor que existía entre dos individuos. Separar a una pareja que se ha formado a expensas del dolor de otro es un acto que las personas afectadas deberían considerar, ya que ellas son las que más sufren al dar su amor a alguien que no ha sabido apreciarlo.